¿Te encuentras sin empleo? ¿O estás buscando un empleo mejor? ¿Quieres mejorar tu situación? Son situaciones que nos tocan la vida a todos. El trabajo dignifica la vida, el trabajo nos permite vivir cómodos, el trabajo permite que nos ganemos las cosas por nuestros propios medios. Es muy positivo, ¿no? También es difícil cuando no tienes trabajo y tienes que responder ante tantas cosas, ante tantas responsabilidades, ante una casa, ante una familia. Es difícil. Y cualquiera diría, bueno, no, entonces a lo que vinimos. Vamos a orar por trabajo y listo, porque yo necesito dinero, porque yo necesito suplir las necesidades de mi familia, porque yo necesito suplir de alguna manera esta necesidad. Pues, yo quiero que comencemos es hablando de la gratitud. De alguna manera hay que agradecer, hay que agradecerle a Dios. Nosotros nos pasamos mucha parte de nuestra vida, gran parte de nuestra vida, de pronto quejándonos, de pronto sintiéndonos inconformes con lo que pasa, con lo que tenemos, también con lo que no tenemos. Pero déjame decirte que en esto de recibir, de recibir bendiciones de Dios, que las recibimos todos los días, primero hay que sernos conscientes de lo afortunados que somos. No hay que poner solo la vista en las cosas negativas, hay que agradecer y para agradecer hay que hacernos conscientes de las cosas buenas que pasen en nuestra vida. Primero, hazte consciente de que cosas maravillosas, de que cosas bonitas hay en tu vida. No sé, agradecer a Dios por tu familia, por el tiempo que has podido compartir con ellos a raíz de tu desempleo. Agradecer, agradecer, reconocerle ante el Señor todas las cosas positivas que trajo este último trabajo y agradecer. El agradecimiento es como levantar un piso firme para después recibir todas esas bendiciones que Dios va a darte. La bendición del trabajo, claro. Da gracias a Dios. Dile Señor, hoy quiero darte las gracias. Hoy quiero darte las gracias por este tiempo en mi vida. Hoy quiero darte las gracias por todo lo que me has regalado. Hoy quiero darte las gracias Señor Jesús porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Quiero darte las gracias porque tengo una familia que alimentar. Gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor porque tengo responsabilidades. Gracias Señor. Por todo lo que tú me has dado hasta el día de hoy. Gracias Señor. Primero te agradezco Señor. Luego quiero mostrarte tal vez el motivo de mi preocupación. Dile Señor Jesús, mira es que tu palabra dice que cada día trae su afán, que cada día trae lo mismo, trae suficiente con sus propios problemas. Por eso te presento esta situación. Ahora quiero que me escuches. El 25, el 34, ¿no? Nos dice, no ven ustedes las aves del cielo que no se echan ni guardan en graneros y aún así no les faltan los lirios del campo que no hilan ni tejen y ni aún así no hace esto con aves del cielo. Si haces esto con un campo que hoy están recogiéndose pero mañana se queman en el horno. Cuanto más el Padre que está en el cielo les dará a ustedes lo que necesitan. Primero agradecimiento, recuerda. Segundo, confianza en Dios. Confianza en que Dios no te va a abandonar. Confianza en que no importa qué tan oscura, qué tan horrible, qué tan desalentador sea el panorama, Dios no te va a abandonar. Dile Señor Jesús, yo te presento mi situación, preséntale tu situación en este momento, dile, es esta, me hace falta empleo, me hace falta trabajo o necesito un mejor empleo porque el dinero no me alcanza, Señor, porque las deudas se acumulan, porque los hijos pronto van a ir a la universidad o porque necesitan tales materiales. Yo Señor, te presento mi situación, después de haberte agradecido por todo lo que me diste, por mis trabajos anteriores, por mi tiempo con la familia, por todo. En este momento te presento mi situación, pero también te digo, Señor, que confío en ti, porque lo acabamos de leer en tu palabra, que tú no abandonas ni a las aves del cielo, ni a los lirios del campo. Y que aún así, Dios no me va a abandonar a mí, porque soy su hijo, porque soy su hija, Señor, yo creo que soy tu hijo, que soy tu hija y que tú no me abandonas. Por eso yo te presento mis preocupaciones, mis ocupaciones, pero con confianza. Confío en ti, confío en ti, confío en que no me vas a dejar sin alimento, confío en que no me vas a dejar sin vestido. Confío, Señor Jesús, que tú me darás todo lo necesario, tanto para la vida como para la piedad, como decía el apóstol Pedro. Señor Jesús, yo confío en ti, confío en que cuando te invoco tú me respondes. Y una vez confiando en ti, luego de haberte presentado mis preocupaciones, mis necesidades, ahora sí, después de haberte presentado mi agradecimiento, mi situación, te presento, Señor Jesús, la petición que quiero hacerte en este día. Y no es para que le pidas más de lo que necesitas porque Dios da poco o para que le pidas poco porque crees que Dios no te puede dar más. No, este es momento para ser descriptivo con Dios, para presentarle tu petición, tal como es. Señor, dile, Señor, necesito un empleo. Y presentarle las características de ese empleo. Obviamente, tienes que ser real y gané mucho. Bueno, puede existir el empleo que tú me vas a dar. Señor, te presento esta petición, el salario que más o menos necesito, Señor, para suplir esas necesidades, la intensidad horaria que es óptima. Te presento, Señor, las labores a realizar en ese trabajo. Te presento los jefes, te presento los compañeros, te presento mi medio de transporte para realizar ese empleo. Te presento todo mi empleo, Señor Jesús. Yo creo en ti y creo que tú me escuchas cuando yo te hablo y creo que tú me respondes cuando yo te pido. Tu palabra dice, pide, se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. Por eso hoy clamo a ti, por ese empleo que necesito. Cuando vamos, no se quede callado, dile, te pido por este empleo, Señor Jesús. Y de una vez te agradezco, porque tu palabra también dice que cuando pidamos, demos gracias como si ya hubiéramos recibido. Gracias, Señor. Dile gracias por el empleo que me das. Gracias, Señor. Bendito eres. Grande eres. Grande eres. Dile, cuando te invoco me respondes. Cuando te invoco me respondes. Estoy pues vivo entre tus brazos. Seguro estoy pues vivo entre tus brazos. Dios pues tu Señor. ¿Quién podrá separarme de tu amor? ¿Quién podrá separarme de tu amor? No hay muerte ni la vida ni el dolor. Eres mi refugio y mi malvarte. Eres mi esperanza fiel. Eres mi seguridad. Tu brazo fuerte me sostiene, yo no temeré. Tú a mi lado estás y quién podrá separarme de tu amor. Ni la muerte ni la vida ni el dolor. Y quién podrá separarme de tu amor. Ni la muerte ni la vida ni el dolor. Así es, Señor. Te hemos dado gracias por lo que nos hemos puesto el suelo firme para recibir. Te hemos presentado a nuestra petición. Pedimos porque tú así nos vas a dar gracias. Porque tú te pagues por nosotros. Gracias, Dios proveedor. ¿Y quién podrá separarnos de tu amor? ¿Acaso la muerte? ¿Acaso la vida? Anticipados, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha manifestado tener en su Hijo único, Jesucristo. ¿Y quién podrá separarme de tu amor? Ni la muerte ni la vida ni el dolor. Mi refugio, mi salvarte, mi esperanza. Mi esperanza fiel, mi seguridad, tu brazo fuerte me sostiene. Yo no temeré, tú a mi lado estás. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado y no nos abandonas. Gracias, Señor, por el trabajo que nos vas a dar. Gracias, Señor, por el trabajo que ya nos has dado. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.